¡Feliz Navidad! El concierto de Navidad Te lo trae Autos Marisán Y te regaló un coche ¿Cómo? Sí, así como lo oyes ¡Un coche! Sábado 21 de Diciembre En discoteca Maná de Murcia Arbolito de Navidad Con Alex, José, Lito Parrandero Y los 50 de José Lito Para que goce la Navidad Y ahora vamos todos a mover la colita Con la sonora dinamita Ven a ver A mover la colita Mauricio Cruz Orlando Figueroa Homenaje a Pastor López Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver en mi gente Y Andrés García La nueva era del despecho Con sentimiento Toda mujer que es detallista Entrada general Anticipada 20 euros En taquilla 25 Zona VIP Anticipada 30 En taquilla 25 Los 50 De José Lito Y por la compra de las entradas Le damos la boleta Para la rifa del coche Que será sorteado Con la lotería de Navidad Informes y reservas 635-950705 Con coche Y tremenda concierto de Navidad Solo lo hace Autos Marisán Para gozarnos Esta Navidad La Gracias.